¡Atento todo el mundo porque volvió la telenovela favorita! ¡Ay, mi Frionaldo Friolicia! ¿Qué hará ahora en el FC Barcelona? Acabamos de fichar por la Chavineta, hemos jugado 4-5 partiditos, estamos vivos en Europa, en Copa, en Liga, en todo. Llega un tramo decisivo de la temporada. Frionaldo Friolicia está entre los nominados para el Balón de Oro. Faltan muchas cosas, pero lo que más me hace falta eres tú, por favor, suscríbete perrazo. Dale al like, estoy cansado de que más del 70% de las personas que no veis estos vídeos no estéis suscritas. Por favor, sé buena onda, vamos a ver si llegamos antes de fin de año a los 100k, que yo lo veo muy posible, y me regaláis a mí por navidades una plaquita de YouTube de los 100k. Por favor, te lo pido, si te gusta este contenido, suscríbete y dale al like, y si odias este contenido, suscríbete, dale al like y además comenta. Por cierto, hemos llegado a más de 8000 perrazos aquí en Twitch, si quieres venirte, eres bienvenido. Cada vez somos más y lo jugamos todo en directo. Mi consejito del día hoy es, no adoptes animales. ¿Para qué vas a adoptar animales que necesitan una casita, perritos, gatos, que están en la calle, pasando hambre, pasando frío, si tú tienes dinero y te puedes comprar el perro o el gato que tú quieras? ¿Para qué vas a salvar vidas que están en la calle y te van a dar todo el amor del mundo si tú puedes pagar 100 dólares o 200 dólares o 100 euros o 200 euros por un cachorro de raza, raza, raza pura, eh? Es que me hace mucha gracia. Esto de los consejos me hace mucha gracia, ¿verdad? Yo no puedo, yo no puedo con esto, no puedo. Es que la gente encima se lo cree. Adopta gatos, adopta perros, no compres. Hay muchos animalitos que están necesitando tu amor, que te van a dar mucho cariño, que te van a llenar de pelos por todos los lados. Y además, te lo digo yo, con gatos se liga muchísimo. Si te quieres ligar al amor de tu vida, ten un par de gatos como tengo yo. Vamos a por el vídeo. ¡Silencio! Y, hey, sports, vamos a por la Champions, a por la tercera de Leonardo. Nos toca contra el Violencia. Estamos primeros con 24 puntos, un partido menos. Esto lo tenemos que jugar, sí o sí. Estamos en el once inicial de Xavi. Ahí estamos, Leonardo, 88 de media. ¡Uh! Estamos solo por detrás de media de Koundé con 89 y de John con 90, que es el que más tiene, eh? Y subimos otro par de puntos. Podemos llegar a ser, literalmente, el capitán de este FC Palancas. Vamos a por todas. Vamos a por todas, perros. Si Marco doblete o algo rollo pronto, pedimos el cambio. ¡Claro! Es buena, eh. No es buena. ¡No! Que Valencia siempre ha sido equipo chico. ¡Qué va, tío! Ha sido estos últimos años por la que tiene montada de los dirigentes. Pero siempre ha sido equipo grande de España, el Valencia, eh. Más grande de lo que pensáis. Yo aquí estoy a buscar... No creo. ¡Buf! Es que como me metan esos pases me voy a hinchar a meter goles, eh. Fuera coñas. Como empiezan a dar esos pases entre líneas, voy a ser el mayor goleador de la historia de Europa. ¡Qué buena! ¡De John! ¡Mira! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! No era de John, me parece. Pero me la pela. Golito. Y a por el balón de hielo. Yo creo que de este FIFA, porque en apenas dos meses va a salir el FIFA nuevo. Que ya no se va a llamar FIFA, pero yo le voy a llamar FIFA igualmente. Creo que de este me queda el modo carrera portero. Probarlo. Si me mola lo subo a YouTube. Si no lo juego solo en Twitch. Por eso es importante que me sigas en Twitch. Y lo siguiente ya va a ser todo FIFA 24, eh. Vale. Te hago la dejadita por aquí, crack. Venga. Esa es. Continuamos. ¡Buf! ¡Qué lento soy! La madre que me parió. Parezco un tractor girándose. ¡Buena! ¡Buen robito! ¿Quieres terminar de humillarlo, pa? ¡Tómalo! En el momento de Chile, eh. Vamos ganando 0-1. El Valencia caga lo que le dé la gana, la verdad. ¡Ponla! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira. ¡Marco eso! ¡Marco eso! Y os juro. Os juro por mi madre. Que esta es la última temporada de Leonardo. Me dan el balón de hielo. Y retiro al jugador. De verdad. Eso lo mete hasta la caca. Sí. Sí, lo mete la caca y lo metes tú también, crack. El balón de oro no sé cómo funciona. A mí lo que me raya un poco es que si te cambias de equipo te borran todos los stats que has tenido antes. Saber rollo en plan... Todo el gol es que ha marcado con el anterior como que de repente no te computan o no sé qué pasa. Jijiji, ha dicho putan. Hay gente que me dice, la reconcha de tu madre, el vídeo diario, tal. Y yo en plan, tío, no puedo, ¿sabes? Tengo trabajo, no vivo de esto. Si viviese de esto, pues cuidado. Pero como no vivo de esto... Por eso apóyame. Apóyame, perro. Apóyame. Puedo vivir de esto y te hago tres vídeos diarios. Se hace falta. Yo cuando me cambio de equipo tengo los mismos goles. Ya, pero te dan también el balón de oro si te lo cambias o no. Va. Va. Va, Rayo McQueen. Va, Rayo McQueen. Va, Rayo McQueen. Va, Rayo. Va, Rayo. Un Milder Rayo. ¡Qué parada me hizo el perro con la cara, tío! Me la ha parado con la carra. Con la carra. ¿Cómo hago el tiro con el exterior? Le das a L2. L2 que es este de aquí abajo. El de abajo del todo. L2. Y el jugador tiene que estar siempre a pierna cambiada. Si está a pierna cambiada te lo hace automáticamente el tiro del exterior. Venga, va, 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 va. 0-1. Gol de Leonardo. Tres puntos vitales. Posiciones. Vale, sacamos cuatro puntos. Sacamos cuatro puntos. Perfecto. Cuatro puntitos. Al Getafe que es el segundo. ¿Qué está pasando en esta liga? Al Getafe segundo. Le sacamos cuatro puntos y jugamos contra él. Hay que destruir a este equipo, bamba. Buah, de Jong, tío. Nunca me van a hacer un tifito. Nada, nada, nada. Tiros a puerta. Dispara tres veces a portería. Potenciado. Cuatro. Factible. Aunque, bueno, como jugamos contra el Getafe, que se cuelga del larguero de lo defensivo que es muchas veces, va a estar complicado, ¿eh? Solo yo puedo hacerlo. Para los pibes de la grada, versión premium. ¿Fuchbol, Fanta mejor que Fuchbol, Coca-Cola? Quiero ver opiniones, banda. ¿Fuchbol, Coca-Cola o Fuchbol, Fanta? ¿Qué es mejor? El caballero de la vida nocturna. Eso es... Eso es ya con una copita de vino aquí, ¿verdad? De elegante. Gol olímpico, de momento, no tenemos ninguno en nuestra carrera. Dale, 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 dale. Dale, Pa. ¡Uh, qué clase! ¿Quién la quiere? Votamos contra Pa. Buenísima. ¡Fuchbol, fuchbol, fuchbol! Somos literalmente Vinicius en 2020, chicos. ¡Qué malos somos! Bueno, para los pibitos de la grada, chicos. Era para los pibitos de la grada. Esa siempre. Lo he hecho a propósito. No me llame el malo que lo he hecho a dreve. ¡Uy, que pase! ¡Mano! ¡Mano! No es mi tío Paco. Blue Label. Blue Label es un elixir. Es un elixir, Blue Label. Casi me muero diciéndole de Blue Label, pero... Ese penalti, ese penalti es un elixir. Un elixir, un elixir, un elixir de penalti. Banda panenca, como el padre. Me las voy a jugar todas a panenca, me la pela, ¿eh? ¡Para los haters! ¡Para los haters! Yo aquí. Fútbol tinto de verano. ¡Sú! ¿Cómo se hace el sú? ¿Saben cómo hacer el sú o no saben cómo hacer el sú? O la de mandar callar. ¿Saben mandar callar o no? Dios, que llevamos 10 goles en 8 partidos. De verdad, es frío Ronaldo para ustedes. Samu, ¿para ti quién es mejor, el padre o el hijo? De momento el hijo. Ya gana un mundial el hijo y el padre. No era ni titular con la selección. Tenías mejores goles cuando estabas en el Napoli, ya. Y en el Napoli jugaba la Europa League y aquí la Champions, crack. Y aquí, mira, mira los goles que meto. Mira los goles que meto. Mira los goles que meto. Si soy el puto Rayo McQueen. Viene este por aquí, explicado. Pum, 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 pum. Y asistencia a un compañero totalmente a propósito. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Asistencia, coño. Creo que fue un rebote, fue un rebote. El Siu es R1 y círculo. Me la apunto. Hostia, cuidado, eh. Banda. Cuidado. ¡Al larguero! Ya voy, ya voy, ya voy aprendiendo a tirar las faltas. Voy aprendiendo a tirar las faltas, poco a poco. Yo creo que para el EA FC 47 ya tengo las faltas. Blue Label de Johnny Walker. Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir. Es un elixir. Es un elixir. Es un elixir. Blue Label es un elixir. La siguiente va a ser el Siu. Acaba ya el modo carrera que Leonardo está acabado. Literalmente, Leonardo va a ganar el balón de oro este año. Ha tenido un derrame Van der Sar. ¿Me están jodiendo o no me están jodiendo? ¿De verdad le ha dado un derrame a Van der Sar? Le di hace como una semana. No me enteré de nada de lo de Van der Sar, de verdad. Se lo digo de corazón. No me enteré de nada. Ferran, Ferran. Que tú no sabes, Ferran. Ya me encargo yo. Toma de John, crack. Si no atacamos la pelota, así nos va. Maravillas, eh. ¡A callar! ¡A callar! ¡Cuántos kilómetros por hora! ¿Multa? ¿Multa de tráfico o no hay multa de tráfico? 132 kilómetros por hora. Esto es multa de tráfico, eh. ¡Mira la peña! ¡Mira los pibitos de la grada como lo celebran! Y el pueblo de Avisoria llorando. Samu habló un poquito más abajo que mi jefa está dormida, porfa. Pues baja el volumen, perro. ¡Tengo el alma en pedazos! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Es como una condena! No sé ni qué he hecho. No sé ni qué he hecho para celebrar. Va, pero el cambio a 5-0 estamos de chill. ¡Que no murió Van der Sar, coño! Voy a buscar si murió Van der Sar. ¡Que está estable, coño! ¡Que no ha muerto! ¡Dios mío! ¿Con qué ha muerto Van der Sar? ¡Que no se ha muerto Van der Sar! Un elixir de jugador. El Blue Leonardo de Jory Walker. Un elixir. ¡Que me muero con esa voz! Marcando el ritmo. Goles 13. Récord de la competición 50. Intentamos reventar el récord de la competición. Goles previstos 56 según esto. 1-3. Galicia. Galicia falló un penalti. Galicia metió el otro. Y el otro Martínez. Bueno. A nada de un hat-trick. Tío, el otro día jugué a un liap. Y nos estábamos pasando de puta madre. Lo subí a YouTube. No lo vio ni mi hermana. De verdad. Ni mi hermana, ni mi madre, ni mi tía, ni mi perra. No lo vio nadie. Nadie. Pero mucha gente diciendo. Sabu. Grande variando el contenido. Crack. A veces aburre tanto FIFA. Gracias por variar. Gracias tal. Y los típicos. Los típicos pesados poniendo. Este no es el señor de la noche. Sube solo FIFA. Tal, tal, tal. Había de todo. Pero, pero ¿qué haces subiendo otra cosa, Sabu? Pero que... Canal en decadencia. Canal en decadencia. Ya, vete a tomar por culo, hombre. Cómemelo, huevos. Siguiente partido. UEFA Champions League. Barça o Porto. Estos son octavos. No es fase de grupos todavía. Mira, chicos. Fase de grupos. 9 puntos. 4 contra el Oporto. Simulación rápida, simple y sin ataduras. ¿Cuánto me ha goleado al Oporto? 1-1. Goleada, chicos. Gol de Pablo Torre. ¿Qué pasa? ¿Me hago un roleplay en GTA de Leonardo? ¿Para cuando no esté jugando? Vale, vale, vale. Volvió a llamar a Argentina. Contra quién vamos a jugar? Nueva Zelanda y Canadá. Otra vez contra Canadá. Qué pesados. Samu se va. Twitch. 13 anuncios. Pi, pi, pi. Pocos me parecen. Pocos me parecen. Tírame el prime, coño. Vale, pero si me meto defensa o pases. Pases no tengo nada, eh. Pase largo y visión. Pase corto. Pase corto. ¿Con esto cuánto me sube? 88. 89 de media banda. 89 de media, Leonardo. Simulación rápida. Contra el Betis tenemos que ganar. No hay excusa. ¿Qué pasó, chicos? No me enteré. Estoy con Argentina concentrado. No me enteré. Da igual. La diferencia de puntos es mucha. Hombre, le sacamos 6 al segundo, eh. Hay mucha diferencia. De momento, mientras saquemos diferencia, vamos a intentar ir a por el récord de Leo Messi de goles. 50 goles, que está el récord en la liga, eh. No total, con Champions, con todo. Solo la liga, son 50. Este año, objetivo con el Barça, ganar la Champions, ganar la liga, ganar la Copa, ganar el corazón de tu prima también si hace falta y récord de goles. El balón de hielo me lo van a tener que dar por lo civil o por lo criminal. Si no me dan este año el balón de hielo, os juro que retiro al jugador. Se lo juro, eh. Promesa. Promesa aquí y ahora. Simulación rápida, tío. Nueva Zelanda, tío. Tenemos que ganar. 0-2, gol de Galicia y gol de Galicia. A mamar Nueva Zelanda. Yo cumplo, eh. Si no gano el balón de oro, me piro. Cumplo sin problema. Si no gano el balón, me piro. Retíralo a Frionel, que soy el último de la poderosa, más lo quiere. Si no gano el balón de oro esta temporada, termino esta temporada y retiro al jugador. No broma, eh. No broma. Si no me dan el balón de oro, retiro al jugador. 1-3. Palacio, Montiel y Galicia nunca falla. Actuaciones increíbles de Leonardo. A ver si me dan el balón de oro, por favor. Para mí, un elixir. Un elixir, jugar contra Sevilla. El Blue Lab, el Johnny Wall. Joder, pero vamos a ganar algún partido, tío. Simulación rápida que en Champions estamos ya... Hemos pasado de fase de grupo en Champions. Hemos pasado de fase de grupos en Champions. Otro gol de Galicia. La gente diciendo que es Frionaldo. Continuamos. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare. Sacamos 4 al Getafe. Vamos a jugar este contra el Mallorca de forma chill, de forma rápida. Metemos otro par, otros 3. Seguimos ahí de cerca el récord de Leo Messi de 50 goles en Liga. Solo en Liga, no en toda la temporada. Y sacamos otros 3 puntitos para diferenciarnos. No te vayas aunque no lo ganes. En esta temporada podrás en la otra. No, no, no. Si no me la dan en esta man, yo me voy. He ganado el Mundial. He ganado con el Nápoles. La Europa League. He sido bota de oro. Del Mundial y de la Europa League. ¿Qué más tiene que hacer este Frionaldo? ¡Quita, coño! ¡Ay, mi Frionaldo Friolicia con Dembélé! ¡Pum! ¡Preparados! ¡Preparados que se viene! No, no se vino la celebración. ¡Hola, tú que me revientan! ¡Hostia, como me lesiono en esta temporada sí que sí! Va a ser duro. Si me lesiona en la temporada en la que puedo ganar el Balón de Oro, va a ser muy duro para mí. Dale, De Jong. Te devuelvo por aquí, pa. Si me quieres por arriba. ¡Bú! ¡Qué parada, perrazo! ¡Cállate, Xavi! Tiro got de exterior. La vida entrísimo. ¡Girito rápido! ¡Muelto! ¡Muelto! Pido perdón. Pido perdón por ser tan bueno. Por ser un abusador. Por ser el señor de la noche. Perdóname, padre. Porque soy tu hijo, Jesucristo. ¡Mira, en Barranquilla se baila así! ¡Sí! ¡En Barranquilla se baila así! ¡Boh, como salto! Es que como Grisea Ronaldo, ¿eh? 17 metros de salto. ¡Muelto! 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 Bueno, 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 bueno. Eso ya era ultra Puskas, tío. Eso era ultra Puskas si llega a entrar. Me darían el Puskas este año y los otros cinco siguientes. No pidas cambio así te dan el balón. Pero que, a ver, que lo de los cambios no tiene nada que ver, chavales. ¿Cómo no vas a poder pedir cambio en un modo carrera? ¡Mira, en Barranquilla se baila así! ¡Sí! ¡En Barranquilla se baila así! ¿Bailamos otro poquito? ¡Brrr! ¡Casi! ¡Baila en la calle! ¡De noche baila en la calle! ¡De día! ¡Ara, na, 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 na! Me tienen que meter ahora, ¿sabes? ¡Pónemelo más! ¡Pónemelo más por el chat! ¡Es uno más círculo, chicos! Que no me acuerdo, de verdad. ¡Pónganmelo! ¡Pero bueno! ¡Samina, mina! ¡Eh, eh! ¡Guaca, guaca! ¡Eh, eh! ¡Samina, mina! ¡Salva, nena! ¡Esto es la Antártida! Y yo estaba... Yo estaba de chill con este partido, ¿eh? Cinco goles en este partido se ha metido con AT. Dos contra nosotros. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este modo carrera donde me hago a los pingüinos de Madagascar. ¿Será posible ganar una liga con el Antártida FC? Allá vamos. ¡Oh! ¡Qué frío, qué frío, qué frío! ¡Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, muchachos! ¡Qué frío, qué frío! ¡Qué hace mi portero! ¡Qué hace mi portero! ¡Qué está haciendo mi portero! ¡Pero estáis viendo a mi portero! ¡Que se ha bugueado! ¡Pero qué hace, gilipollas! ¡Pero tú qué haces aquí, subnormal! ¡Mira mi portero! ¡Toma! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Pero qué haces tú de portero! ¡Pero tú qué haces de portero, gilipollas! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Para vosotros, jugadores! ¡FIFA 23! ¡EAFC 24! ¡Qué ganas tengo de que vengas! Procedo a... De coña absoluta esto, eh. Esto es de coña absoluta. No me la creo. ¡Que después del gol, este pibe ha spawneado! ¡Con la camiseta de portero! ¡Es que esto es de coña! ¡Esto es de coña! ¡Aquí estamos, disfrutando de FIFA! ¡Que no juego con mods! ¡No pongáis mods en el chat! ¡No pongáis... ¡No pongáis en el chat que llevo mods! ¡No llevo ningún mod! Yo me piro, me piro de esta vergüenza. Me piro de esta vergüenza, chicos. Es que tiro el balón a tomar por culo. ¡Pásamela! ¡Me piro a tomar por culo! ¡Cámbiame, Xavi! ¡Qué vergüenza de partido, por favor! ¡Que tienes a un campeón del mundo, pibe! ¿Os imagináis que ahora el Barça queda 4-4? Quedan 3 minutos, ¿eh? 3-5. ¡De coña! ¡Xavi dimisión después de esto! Casi perdemos el liderato por esto, ¿eh? Casi perdemos el liderato por esto. Maldito Seimen, el Lechita. El Lechita nos ha jodido la vida. ¡Vamos, por favor, eh! Esto es ya modo balón de oro, ¿eh? Porque si no... ¡Joder! Si no, vamos a pechear esta liga. Vamos a pechear el balón de hielo. Y vamos a pechear todo. Nos giramos rápido. No nos tiene que ver el rival. Por aquí, venga. Por favor, ¿eh? ¡Joder, qué pases de mierda, chicos! ¡Vete a tomar por culo! ¡Vete a tomar por culo, coño! ¡Vete a tomar por culo, porterín! ¡Vete a tomar por culo! Me están intentando tirar el récord de goles y el balón de hielo. Se lo voy diciendo desde ya. ¡Chilena! ¡Chilena! ¡Chilena o no! Esto cuenta como chilena o no, banda. ¡Bruh, blu, blu! ¡Chilena o no! Voten. Póngalo en comentarios. ¡Ay, Dios mío! ¡No te creo! 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 Me están intentando robar el balón de hielo, tíos. No puede ser. Me salen 400 bugs. Ahora me lesionan. ¿Qué está pasando, por favor? ¿Qué está pasando? ¿Qué te duele, Frionaldo? Se murió Leonardo. Pedimos cambio o no pedimos cambio, chicos. O intentamos ser último. ¡Ojo! ¡Ojo que era una táctica! ¡Nah! Estamos en la mierda, chicos. No podemos con los huevos. ¿Pero qué hace este juego? Está bugueadísimo. Se nos va Frionaldo. Espero que no se pierda nada de la temporada. Que haya sido solo un susto. ¡Cuatro días! Vete a tomar por culo, hombre. No es nada esto. Mañana seguramente juego en Lyap también, ¿eh? Esto no lo podemos jugar. Estamos lesionados, chicos. Simulación rápida. Pero vamos a pasar la siguiente ronda 100%. 100% estamos ya en octavos de la Champions. ¿Lo han visto, verdad? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Había salido Mbappé. ¿No han visto a Mbappé con el Balón de Oro? Ay, escena, de verdad. Mil gracias por los 100 bits, de verdad. Me das ganas de vivir. Me das ganas de vivir. Diciembre. Dieron el Balón de Oro. Dieron el Balón de Oro y se lo dieron a Mbappé. Le dieron el Balón de Oro a Mbappé, banda. Les juro, les juro que salió Kylian Mbappé. Voy a cumplir con mi palabra, chicos. Esta va a ser la última temporada de Leonardo como jugador. Cuanto más bugs, no aguanto más injusticias con el Balón de Oro. Disfruten de esta última temporada en el Barça, porque va a ser la última. Intentaré batir el récord de goles de Leo Messi y me retiraré. Un partido menos para la retirada de Leonardo. Adiós, Balón de Oro. Adiós, Balón de Oro. Adiós, Balón de Oro. Otro Puskas que no me dan. Otro Balón de Oro que no me dan. Está en depresión, Leonardo, chicos. Está en depresión, de verdad. Qué injusto está siendo la industria del fútbol con él. Era evento canon que perdiese el Balón de Oro, de verdad. 20 goles en 14 partidos. Y no es de Balón de Oro eso. Mundial con Argentina. Kylian Mbappé no ha ganado el Mundial este año. ¿Qué pasa, tío? Campeón en Europa también. O llega este vídeo a 2.000 likes y a 25.000 visualizaciones. O retiro a Leonardo después de lo que nos han hecho. Estoy cansado de carrear equipos, tío, y que no me den nunca nada. Ni un tifo. Llevo cuatro años de carrera y no me han hecho ni un tifo, ¿eh? ¡Dale! Claro, monstruo. Monstruo del área. ¡Depredador! ¡Depredador del área! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otro más! Y pido cambio y me la pela, tío. Y da el resultado. Ya está. Ya valió, verga. 4-1. Marcando el ritmo, Bibi... Que sí, que sí. Balón de Oro en Mbappé. No me cuenten más. Balón de Oro en Mbappé. Cuéntamete lo que quieras. Cuéntamete lo que quieras. Marcando el ritmo, tras el récord, Leonardo... Balón de Oro en Mbappé. Ya está. Está todo dicho. Tienes que batir el récord de Samu Galicia de 52 goles. ¡Hostia, verdad! ¿Puedo quitarle el récord de mi padre? Porque... Es verdad. Mi padre batió el récord de 52 goles. De 50 goles de Messi. Mi padre batió el récord de 50 goles de Messi. Si marco 52, empato con mi padre. Y si marco 53 goles, paso a mi padre. Y el récord sería del hijo. ¡Puh! Ya tenemos motivación para este año. Mira, mira. Samu. Samu. Leonardo este año. Campeón del mundo con Argentina. Máximo goleador del Mundial. Máximo goleador de la Europa League. Bota de oro de Europa. Y no ha sido Balón de Oro, pibes. Mundial. Ganador de la Europa League. Máximo goleador de la Europa League. Máximo goleador del Mundial. Bota de oro. Máximo goleador de Europa. No ha ganado. No ha ganado el Balón de Oro, chicos. Lo ganó Mbappé, que le ganó la Liga Francesa a unos granjeros. Ha ganado el Balón de Oro Mbappé por ganarle, tíos, a cuatro granjeros que juegan en la Liga ahí. Mbappé ganó la Liga Francesa. Punto. Ya está. No ha hecho más ese pibe. El marketing contra el fútbol. Y supercampeón de Europa también, ¿eh? Que hemos ganado la... 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 Supercopa de Europa. Hemos ganado la Supercopa de Europa también, que se nos olvidaba. Nada. No interesa. Supercopa de España contra el Atleti. Anunciado el equipo del año de la UEFA 2026. Delanteros. Mbappé y Vinicius Junior. Leonardo no está en el equipo. No está en el equipo del año de la FIFA, ¿eh? Máximo goleador del Mundial. Máximo goleador de la Europa League. Bota de oro de Europa. Supercampeón de Europa. No está. No está Leonardo. Está Mbappé, que ganó la Liga Francesa. Y Salah. Hostia, el balón de oro que nos robó Salah también. Bueno, bueno. Que no me acordaba. Qué vergüenza. Qué vergüenza la FIFA, de verdad. Retirado. ¡Conmigo, banda! ¡Conmigo! Mentalidad Cristiano Ronaldo a partir de ahora. Soy el mejor y punto. Lo digo yo. Yo hablo en el campo. A mí me da igual las cenitas, los abrasitos. Yo quiero ganar en el campo. Mentalidad Cristiano Ronaldo a partir de ahora. Y José Mourinho. No sé si es la FIFA, si es la UEFA. Si Mbappé es más guapo que yo. ¡Suuu! Tomad por culo ya. Minuto 14, muchachos. Ya sudamos, pedimos el cambio. Hola, máquina. Acabo de llegar. ¿Me pueden dar un resumen? Que te lo diga alguien del chat. Gabriel, yo tengo el corazón destrozado. Me cago en la hostia puta. Me cago en la hostia puta. ¡Suuu! Enfermo. 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 Estoy enfermo. Me voy. Me voy. Cámbiame, Xavi. Cámbiame. Me voy. Tenía que haber hecho así. Tenía que haber hecho la del comandante, como hizo Cristiano Ablater. La del comandante. Para FIFA esto. Para FIFA este hacktrick. 2-4. A mamarla. Este año voy a retirar al Ronaldo. Fuera coñas, ¿eh? Este año se retira al Ronaldo. Supercopa contra el Real Madrid. Final. Mi primer clásico, banda. Sería demasiado obsceno si celebro los goles que demarque al Real Madrid como Cristiano Ronaldo con el Xiu. Banda, búsquenme cómo es la celebración de mandar callar, por favor. Declan Rice en el Real Madrid. Todivo, Lautaro, Asensio, Wanderson. No sé quién es. Buah. Si llegamos a ser... Si llegamos a fichar por el Madrid no tendría tampoco mal equipo, ¿eh? Lateral izquierdo, Obrador, no sé quién coño es. Nada, sale Tibu. El que se puso de portero. Madre mía. Chicos. Comienza la final de la Supercopa de España. 90 minutos para un título. 90 minutos para mandar callar a la FIFA también ganando otro título. Ha metido a Vinicius en el once inicial del año y a nosotros no. Tenemos un duelo personal ahora mismo con Vini. ¿Tucaremos la pelota? Yo creo que no. Sí, Paula. Sí, 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 sí. Duelito con Vini. Nos ha quitado el estar en el equipo del año. ¡Ay, Varane! ¿Varan ha vuelto al Real Madrid? ¡Qué random esto, ¿no? ¿O quién es este pibe? ¡Qué buena! ¡Ay, mi Frionaldo! Yo quiero la de mandar callar. La de hacer así. ¿Cómo es? No la del sub. Llegó el padre del Madrid. El señor de la noche. El balón de Leo. Ah, no. Es Mbappé. ¡Ja, ja! Vanena ese hombre, por favor. No me ha hecho ni gracia. Permaban, además, ¿eh? Qué perro, ¿eh? Lo estaba leyendo ya todo ilusionado. ¡Dámela en banda! ¡Dámela en banda! Que nos complicamos mucho. Venga, otra. Claro. ¡Venga! ¡El balón de hielo! ¡Se viene! ¡Suuu! La FIFA, la UEFA, la mafia. ¡A callar! ¡A callar! Se la dimos campeones con Argentina y eso les molestó. ¡A callar! Mantener L1, pulsar dos veces círculo. Ese es... Vamos a por ello. Esa era de mandar callar, ¿no? Si marco otro gol, mando callar. Y me la pela. ¡Buah! ¡Qué velocidad! ¡Dale, Frionaldo! ¡Toma centro, Dembélé! ¡Ay, perro! Es que no saltas ni para saltar una valla. Ganaría el PSG en la Champions, ahora que lo estoy pensando. Os imagináis que ganó el PSG en la Champions con un gol de Mbappé en la final. 17 goles de Mbappé en la final. Y por eso le han dado el Balón de Oro. ¡Está acabado ese tío! ¡Está acabado! ¡Y nosotros haciendo golazos! Tírate el desmarque. ¡Ahora, Dembélé! ¡Mira cómo arrastran los defensas, eh! ¡Vale! Te la devuelvo. ¡Gracias! ¡Toma, Pa! ¡Boh, qué pase, tío! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Qué haces, Dembélé! ¡Tira! ¡Prepárate, Tibu! Tardé 10 años en poner la pierna. ¡Está acabado ese tío! ¡Está acabado ese tío! ¡Está acabado ese tío! Demasiado, demasiado sexo ahí. ¿Qué tal The Ghost? ¿Todo bien? ¿Os gusta el Death Reck o no? A mí me parece el comando más chulo que tiene el canal, la verdad. Creía que era fuera del juego. Estoy corriendo yo solo como un bobo, tío. Corriendo yo solo como un bobo. Chicos, avísenme, por favor, cuando pase algo interesante en el partido. Me voy a echar una siestecita, ¿vale? Ah, ah, pues nada. Sigo durmiendo, perdón. Dale. 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 ¡Claro! L1 Círculo. ¿Respeto para quién? Para los fans. Para la FIFA. Solo guerra. Otra más del Señor de la Noche. Otra más. La de L1 Círculo era esta de respeto. Toma, Ferran. Mira que pase te meto. Presionen. Buena. Dámela aquí. Magia. Magia y eso era falta. Me cansé de ser buena onda, ¿eh? Si me hacen faltas, yo voy a hacer faltas también. Pues pon follow ways, eh, futik tok. ¿Cuántos merengas hay en el chat llorando, por favor, chicos? ¿Cuánta gente del Madrid en el chat llorando ahora mismo? Se viene, eh. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene que cagadón del Madrid, tío. Que cagadón del Madrid. ¡Súñor de la Noche! Mitad hombre, mitad balón de hielo que no me dan. Otra final que gano, tío. Estoy harto de ganar. Estoy harto de ganar y que no me den el balón de oro. OPPN, bienvenido, tío. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Hacía mucho. ¿Pero te ha vuelto a seguir o qué has hecho, tío? ¿Qué onda? Literalmente me sigue. Y lo primero que hace es ponerse el follow ways a ver desde cuándo me sigue. Desde hace 13 segundos. Cagaste, man. Me la pela, eh. Me la pela si hago daño a un profesional. Me da igual, mira. Mira qué entradas voy a hacer ahora. A partir de ahora solo fútbol, cancherismo. Mira, vete a tomar por culo lo que acaba de hacer Leonardo, tíos. Vete a tomar por culo. Analicemos esta jugada de un pibe al que no le han dado el balón de oro. Cojan unas palomitas y pónganse cómodos porque se viene fútbol champán delante de Luka Modric. Llega el balón para Frionaldo. Frionaldo decide bajarla así. Luka Modric mirando. Sigue Frionaldo avanzando por delante de Nkunku. Perseguido por Luka Modric también. Eterno Leonardo. Ta, 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 Leonardo. Viene por aquí. Le tira por arribita a Fede Valverde. Sigue corriendo Leonardo. Y cuando viene Militao. ¡Pum! Y a punto de matar a la jirafa Courtois. Esto, chicos. Este pibe no ha estado ni el cuarto nominado del balón de oro. Mafia. Acaban de cambiar a Modric y todo por esa jugada. ¿Dónde te fuiste, pajarito? ¡Uy, tibula que salvó! Si meto esto ya es una locura, ¿eh? ¡Nah, nah, nah! ¡De relax! ¡De relax! ¡De relax! Me salto la celebración. Me la pela, tíos. Campeones de la Supercopa de España. Otra más. Esta no la tiene ni Mbappé ni Vinicius. Victoria en el derbi. Voy a decir algo a mis seguidores. Ser humilde. Ser humilde. Ya está. Sencillo. Eres el jugador del mes. Sí. A ver cuándo soy el jugador del año. Simulación rápida. Vamos pasando poco a poco. 0-3. Gol de Galicia también. Doblete de Galicia. ¡No, Samu! No simules. Que no sirve para nada. Te restan stats. Dos goles. He marcado en este partido y manos de match. ¿Qué stats me van a bajar, perro? Nueve puntos. Le sacamos al segundo. Paseíto por la liga también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡A callar! Bueno, ganamos a Granada con gol de Ronaldo. Simulación rápida. Copa de España. La Copa de España es eliminatoria. Si perdemos estamos fuera. Penetra. Ha metido Penetra, chicos. Buen nombre para un delantero, la verdad. Y Galicia, cómo no. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. A ver, estadísticas. ¡Lo! Del Real Valladolid. Pichichi de la Copa de España. No sé quién es Lo, pero todo lo que sea. Para mi Real Valladolid que vaya bien. Bienvenido sea. Increíble. Ojalá sea Pichichi y ganes la Copa de España con el Real Valladolid. Te lo juro. De la Champions League. ¿Quién va máximo goleador? No es Mbappé. Mbappé. No está en la Champions League. De la Champions League tenemos que estar nosotros por aquí, ¿no? Leonardo, terceros, tío. Primero con 26 goles en 19 partidos, ¿eh? El segundo es la caca. Que ya te tienes que reír para que la caca esté segundo, ¿eh? 18 goles. Y el gran Friolicius, 16 goles, pibes. Y yo no estoy ni en el equipo del año del Balón de Oro. Vete a tomar por culo, FIFA. Vete a tomar por culo. Y Mbappé, Balón de Oro, ¿dónde está? ¿Dónde está Mbappé, Balón de Oro? No le veo por ningún lado. No le veo por ningún lado a Mbappé, chicos. El padre se quedó en 598 goles en toda su carrera, ¿eh? 598 goles en toda su carrera. Nosotros llevamos 232. Que vamos a un ritmo. Estamos a punto de hacer ya la mitad de goles que el padre, ¿eh? ¿Qué nos queda? ¿Contra quién nos tocó la Europa League? Uy, nos ha tocado la Champions contra el Tottenham. Y nos queda fase final de liga, chicos. Chicos, nos queda solo esto de liga. No nos queda más. El capítulo que viene terminamos liga y espero terminar también Copa de Europa, ¿eh? Ganando y viendo todo. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Si te ha gustado este capítulo, dale al like. Y comenta, por favor. Si quieres que esta serie siga y que no retira a Leonardo por el atraco que nos ha hecho y el robo que nos ha hecho la FIFA, ponlo abajo. A ver si llegamos a 2.000 likes. Si llegamos a 2.000 likes y más de 20.000 visualizaciones, me lo pienso. De ti depende, perro. Nos vemos, chicos. Sean felices. Reciban un besito. Que les vaya bien. Chao, chao, chao. Tengan buen día. Adiós.